Hola amigos, buenas tardes. Hoy vamos a decorar la casa de temporada de otoño. Ojalá y les guste y si tienen alguna idea, me la pueden compartir también. El arreglo que voy a poner aquí en la chimenea eléctrica es un adorno que hicimos aquí en el canal. Espero que les guste. Lo hicimos aquí en vivo. Ahí está. Vamos a poner este cuadrito. Vamos a agregar estas piñas. Muy de temporada. Vamos a agregarle este porque es con el color de la temporada. Muchas gracias. Gracias. Vamos a agregarle un cojín, y así nos va a quedar ese pequeño rinconcito. Así es como nos quedó nuestro pequeño rinconcito de lectura. Gracias. Así nos quedó, con las borlas en el piso, así. Así, ahora vamos a seguir con la mesita que está debajo de la televisión, vamos a ir agregando uno a uno. Yo ya puse el tapete, ahora voy a agregar una vela. Voy a agregar esta charolita. Una decoración muy sencilla. Vamos a poner el picascanueces de la temporada. Vamos a poner otra vela. Esta vela siempre la tengo aquí. Vamos a agregar estas tres velas. Aquí atrás. Vamos a poner esta florecita aquí, para darle vida. Vamos a acomodar estas hojas de maple. Con esta pinita aquí. Eso va a ser toda la decoración de ahí de esa mesita. Espero que les guste. Que sea de su agrado. Y ahorita continuamos con otro. Así es como nos quedó. Espero que sea del agrado de ustedes. Aquí vamos a empezar por limpiar, amigos. Vamos a ponerle su protector de madera. Vamos a ponerle su camino. Vamos a ponerle su camino. Vamos a ponerle su camino. aquí. vamos a poner esta calabacita por acá esta blanca vamos a agregar estas vamos a poner una vela esta vela también es de la temporada huele muy rico aquí la vamos a poner vamos a agregarle una piñita y es todo lo que le vamos a agregar miren que fácil que rápido es algo muy sencillo son detalles para recibir el otoño simplemente si entonces esto vamos a poner algo nada más que antes vamos a a jalar la tierra está limpio pero por cualquier tierra que haya quedado vamos a poner esta cesta vamos a cerrarla ya está es solamente un detalle para que se vea ahí ahorita le vamos a agregar algo más solamente agregamos esas dos calabacitas como un detalle nada más si porque esa es una cesta para guardar cosas nada más para que no se vea simple y ahora amigos vamos a decorar esta mesita es la que está entre los dos muebles de la sala vamos a limpiarla primero vamos a agregar este tapete vamos a agregar el el arreglo que hice un video para ustedes aquí aquí lo vamos a poner vamos a agregar un cuadrito vamos a poner unas calabazas vamos a agregar otra un cuadrito un cuadrito vamos a agregar vamos a agregar esta flor con esta piña así para darle un poquito más de vista y así sencillamente es como nos va a quedar les voy a acercar la cámara para que vean cómo quedó ahí está la sala ya también tiene unos cojines de otoño está nuestro arreglo que hicimos nuestras calabazas, nuestras pumping y un cuadrito y por ahorita eso es todo bueno amigos espero y amigas espero que les haya gustado la decoración que les estoy pasando en este video si te gustó no se te olvide darme un like un dedito arriba y si gustas compartirme eso me ayudaría bastante y si no estás suscrito pues juntos podemos empezar a aprender a hacer nuevas decoraciones y nuevos arreglos tú me enseñas a mí yo te enseño a ti y podemos juntos seguir avanzando muchísimas gracias y gracias totales bye bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye y